El siguiente compacto es una presentación de Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. Pedidos al 43450160 o al celular 094-760-011. Jugaron otra vez en Paraje Juncal, esta vez sí como local Huracán. Fue visitante River de Panta, fue victoria de Huracán. Cuatro tantos contra dos. Fernando Marrero estuvo trabajando en las cámaras para hacer EDTB y Agenda Deportiva. Fernando Manrique, Marcelo de Armas y Manuel Mauri. La terna arbitral del cotejo entre Huracán y River. Tiro libre de Pino, que va contra el área, resta la saga. Le va a quedar a guiar, rebotes varios. No la puede sacar la saga, le queda otra vez a guiar, pero el remate se va ancho afuera contra el vertical derecho. Y de esta falta, sí, aunque usted no lo va a querer, puesto del 4, va a venir el primer gol del partido. La amarilla para Bruno García por la falta contra Javier García. Largo el envío. Peina Viera. Le queda a Matías Percha Pérez, que saca este remate cruzado. Inatajable para Gastón Pérez. Y a los 12 minutos, Pino Viera Pérez. Para el gol, tres toques. Nada más. Práctico, sencillo. Un gol muy tradicional de nuestro fútbol. Para el tanto de apertura. Ganado Huracán. Tiro libre de Diego Borges. Violento. Rebotes varios. Pero el arquero Gastón Pérez va a controlar el envío. Manuel Barceló, que va a tomar este remate, pero cruzado el mismo. Se va muy, pero muy cerca. Tiro de esquina. Atención. Para el equipo de River. Pelota muy larga. Pasada. Segundo palo. La ponen nuevamente al medio. Da el esférico en la mano. Del futbolista Pino. Tras el remate de Cusenza. Y penal. Marca Manrique. Minuto 27. De el primer tiempo. Penal que va a cambiar por gol. El histórico Leonardo Denis. Pelota abajo. Palo derecho. Acevedo a la izquierda. Y se iba a empatar el partido. Tenía que ganar River. Para obligar penales. Da en el palo. Incluso el remate del capitán de River de Panta. Leo Denis. Que lo ha empatado a los 27. Pero llegará el segundo. De Huracán. Anotado por Alexis Tito Viera. Volante goleador esta temporada. Que toma este envío al medio. Hace la diagonal hacia el área. Remata. Tras el envío atrás de Matías Pérez. Hay un leve desvío. Tiene muchas piernas por delante. El gokeeper Gastón Pérez. No puede retar. Y a los 37. El Tito Alexis Viera. Lo pasaba a ganar. Huracán nuevamente. 2 a 1. Tras el empate. De Leo Denis. Viera. Uno de los goleadores. Insisto. De Huracán en esta temporada. El tercero. Ya sobre el final del partido. Roca. Viera. Va a ceder al medio. Va a restarmar la saga. Le va a quedar a Viera. Combina con Roca. Que saca el remate. Cruzado. Inatajable. Para el arquero. Gastón Pérez. Y Alan Roca. Termina poniendo. El tercero. Para Huracán de Juncal. 3 a 1. Reiteramos. En el cierre. Del primer tiempo. Vamos al complemento. Arranque inmejorable. Para River. Que tenía que ganar. Y tiene un muy buen arranque. De segundo tiempo. Con un gol. De esos como decimos. Denominado vestuario. Corrida. De Barceló. Combinación con Ratti. Rebote. Y le va a quedar a Bruno García. Que a los 2 minutos. De segundo tiempo. Ponía el partido. 2-3. Y le daba algo de esperanza. A River de Panta. Insistimos. Barceló. Que manda la pelota al área. Ratti. Que no logra darle bien. Pero el que le da bien. Y la pone contra el palo. Lejos del alcance del arquero. Es Bruno García. Que ponía un nuevo descuento. En el partido. Remate. Que tapa bien Gastón Pérez. Recuperación. De Huracán. En las cercanías del área. Controla Pérez. Con Viera. Para Luciano Pérez. Y el gol de Huracán. El cuarto. Luciano Pérez. Muy buena definición. Tras el muy buen recupero. De Chamorro. En la salida. La presión alta. Participa Viera. Participa Matías Pérez. La asistencia de Viera. Vía el gol. De Luciano Pérez. Participativo Viera. En Huracán. Marcó un gol. Asistencia en 2. Realmente buen partido. Aquí posiciones adelantadas. Que le cobran a Bruno García. Cuando. Se prestaba para anotar. La victoria. De Huracán. Anter River. Clasificación del equipo de paraje Junkal. A los cuartos de final. ¡Gracias! 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 Gracias.